¡Invitamos a la Plataforma Mágica al Réferi, el Abuelo! ¡Afero! 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 ¡Invitantes! En el bando rudo, Crayton y Chacmol, segundo. ¡Invitantes! 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 ¡Envitantes! ¡Lambois! 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 ¡Lucharán! ¡A una sola caída sin límite de tiempo! ¡Sanciona el referí, el abuelo! En la esquina ruda, Crayton. Y su pareja, Chacmol Segundo. ¡Lambois! ¡Lambois! En la esquina técnica, Black Friday. Y su pareja, Last Boy. El primero que venza a un contrincante será el triunfador. Lucha en relevos por parejas. Y ahí está la tata señal. Vamos a disfrutar con ustedes, con su apreciable familia. ¡Lambois! 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 ¡Lambois ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y los triunfadores de esta primera lucha ¡Los técnicos! ¡Bornamos! Blackfly y los Может ¡Gracias! 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 con los grandes. Vamos a presentar de la Escuela de la Unión de Luchadores Profesionales del Estado de México. Juntos, pero en orden. En primer lugar, hace su arribo. Guerrero Jaguar, Corny y Nucleón Extreme. Corny, 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 Corny. Ahora, por el bando de la Arena Monarca de Zitácuaro. Llegan los grandes también de esta rumbo al cuadro mágico. ¡Quintivas! ¡Extreme Ball! ¡Y terrible Jack Ball! ¡Extreme 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 Ball! ¡Viva la voluntad! 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 Y a la Mr. Conceñal Les anuncia una sola caída Enredamos a australianos Segunda lucha Enredamos a australianos Segunda lucha Enredamos a australianos Enredamos a australianos ¡Gracias! 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 Y los ganadores de esta segunda lucha ¡Toluca! A ver, a ver, a ver Están descalificando cada sindaco por descalificación por exceso de rudeza y aparte uno que otro faulazo pero aquí los meros meros ganadores es la afición el respetable público gran ambiente y los triunfadores terrible chacmol, mil crudas y extridamol gananlos y ahí creo que el nucleón extreme le está lanzando un gran reto máscara contra máscara esto hay que platicarlo hay que platicarlo hay que hacer un contrato para llevar a cabo esta gran lucha ahorita hacemos el contrato ¿eh? 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 ¿eh?